Ernie Dicey, mándale cumbia Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Música Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptarte Necesito aceptarte Dios jamás Pa' separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no me miras Si me muero de deseo Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Y haces falta mi día más Y no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero más que a mí Y te quiero más que a mí Apapalapa, apapalapa Papalapa, papalapa, papalapa Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Tu falso amor se lo llevó, con mentiras te engañó y muy triste te dejó. Pobre, pobre corazón, llora, llora tu dolor, nunca más le des tu amor a un extraño corazón. Pobre, pobre corazón, llora tu dolor, nunca más le des tu amor a un extraño corazón. Pobre, pobre corazón, llora tu dolor, nunca más le des tu amor a un extraño corazón. Estamos de nuevo aquí, solo tú y yo, y un Dios que nos mira y nos perdona por amor. El tiempo se empezó a esfumar, aquí en los dos, entramos en un paraíso de amor. No me digas nada, mujer, que no hacen falta palabras de amor. No me voy a preocupar, ahora lo sé, porque también yo lo estoy. Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce tu cuerpo, y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé. Y me dices, te extrañando mucho aquí, porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregue a ti. Ahora te necesito para vivir, porque mi mente, cuerpo y alma te pertenece, solo a ti. Soy tuya. Aquí voy tirando pasos y ambiente, porque la cumbiamba está bien prendida. Aquí voy tirando pasos y ambiente, porque la cumbiamba está bien prendida. Compa, que te velas y un aguardiente, así se baila la cumbia en montería. Compa, que te velas y un aguardiente, así se baila la cumbia en montería. Aquí voy tirando pasos menudito, voy dándole vueltas en ruedos con mi negra. Aquí voy tirando pasos menudito, voy dándole vueltas en ruedos con mi negra. Con cuatro paquete, vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera. Con cuatro paquete, vela y un traguito, así se baila la cumbia sabanera. Que siempre sí mejor amigos, porque ese es mi lugar. Que olvide todo lo que hicimos, porque no funcionará. Cada beso, cada abrazo, serán de amistad. Si rompemos este pacto, esto es el final. Bye bye, bye mi amor, que te vaya bien y que no sufras jamás. Que no sea un capricho y que te quieran como yo. Bye bye, bye mi amor, ya no hay vuelta atrás, ya no habrá con quien llorar. Ya no habrá más canciones, ya no. Bye bye. Los de aquí, no. Vamos. Vamos. Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene, que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón? Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro? Después de ti, después de ti, después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Y convives conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace la esperanza Y no puedo entender tanta distancia Sabes que te trae Y no puedo hablar con los recuerdos A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Una feliz no existe en la tristeza Pienso en vos y miro las estrellas Pienso en vos y miro las estrellas Cumbia Corsero Producciones Música Humíllate Pídeme perdón Llorando de rodillas háblame Dime que sin mí tu vida no es la misma Implorame Que vuelva a besar tus labios Con ternura ruega a mí Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricia Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas que esta vez No vas a fallarme Que lo nuestro va a marchar muy bien De mis heridas no voy a abordarme Pensaré Que todo fue un sueño Una pesadilla suplícame Tenga piedad de ti Que me conmueva el corazón Dime que olvides todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te de otra vez mi amor Humíllate Dime que no vales nada Que tu mundo he sido yo Dime que te sientes solo Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humíllate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Únete en la soledad En la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo En que lo hice yo Dinamita Dinamita Dime queику Un saludo Llama-o, llama-e, llama-o, llama-e, llama-o, repica negro tu tambor Llama-o, llama-e, llama-o, llama-e, llama-o, repica negro tu tambor Llama-o, 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 llama- Esa cumbia buena, báilenla muchachos Esa cumbia buena, báilenla muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos a cumbias, esta cumbia buena Bailemos a cumbias, esta cumbia buena Hoy hago el amor con otra persona Jesús, por siempre tuyo eres Mi cuerpo se da y el alma perdona Mi corazón va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, curaré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué habrán dicho, no sé Desde entonces no entiendo que vivo el amor cuando acabe el placer Y sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A quien amo ¡Erni DJ!